Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. King Charles visitó North Island a Spardos a tour del Reino Unido para la muerte de su madre, Queen Elizabeth. Charles estaba caught on camera, perdiendo el control de su confusión con el reino de la muerte de su madre y confluyó sobre la pintura de la pintura. Lo que se hace es que todo está estipulado. Lo que se hace es que todo está estipulado. Lo que se hace es que todo está estipulado. Tal vez, tomando nuevas responsabilidades por tomar en cuenta de la familia royal que era un rey y que había perdido a su madre como hijo de una edad. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con todos. Si te gustó el canal, suscríbete con notificaciones para continuar hablando de estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí y hasta el próximo video.